Música 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 Hola que haces como estan mi nombre es Nelson Beria y les traigo un nuevo video Para el canal estamos aqui de nuevo con mi amigo Ricky Oh Y tenemos el mismo Que hubo Ricky despues de tanto tiempo Fuera del canal Has vuelto No sabe lo que le espera Ricky No No Tenemos el mismo color de autos pero Tenemos diferentes autos Tenemos el mismo color pero no el mismo auto No Uff Que dolor Va a ser quien gana en esta carrera de aqui Son dos vueltas Bueno 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 Que malo que estoy No Algo por ciento que me vas a tirar una WTF Ja Muy chola Muy bien muy bien Reparecamos, reaparecamos, reaparezcamos, reaparezcamos y demás reaparezcamos Se suicido Pero vamos Esta carrera trata sobre este wall raid medio raro La radio como siempre A ver Máximo concentracion para No Ricky, Ricky, no que hace Ricky No, si reaparece 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 Uff por poquito Esta carrera como trata ya vieron sobre que trata Pues trata solamente de Vamos a quedarnos aquí No reaparece 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 Trata de darnos una vuelta por ahí Es como un tipo looping más o menos Algo así, algo extraño Y pues nada, solo espero pasármelo rápido Ahí está Ricky, hay mucho lag A ver vamos Solo vamos acelerando, solo aceleramos, solo aceleramos También tenemos que girar un poquito hacia la Hacia mi izquierda Pongo a ver el mando para decirles Tengo que girar A ver vamos ¡Adiós Ricky! ¿Te fuiste? A ver vamos aquí A ver un poquito para acá Bueno un poquito no es todo No explotes por favor Que hueva A ver bueno tengo que pasar rápido No quiero perder mucho tiempo Aquí está rechupadote Son dos vueltas así de fácil A ver si me la paso yo voy a ver Es para mi izquierda, es para mi izquierda Cuidado, no tanto Y así de fácil Y así de fácil y para toda la familia A ver cuidado porque trata de no explotar y Uy dios que buena Ya saben Doy clases los lunes a jueves No cobramos Pero yo me la pase primero y ya cogí el tino así que pues No te voy a perdonar la vida que ahí voy yo de nuevo Si son dos vueltas pero te voy dando palizote Cuidado 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 Lo siento D7A No maldita señora Fuera Noooo Nooo Maldito neumatico ese Ay Mierda ¡Ay! ¡No! ¡Qué pasa! ¡Jajaja! ¡¿Qué? ¡No! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahorita si no te perdonan ni la vida! ¡Juego! ¡Ahorita si vas a ver que no te perdono nada! ¡Escuches! ¿Para que esto me quiere matar? ¿O que quiere que ya...? ¡Mierda! ¡No! ¡Putrola! Ahora te voy a ganar ¡Escuches! ¡Escuches! ¡Ah! ¡Ya vas a ver que no te va a alcanzar! ¡Pero vas a ver una cosa! ¡Vas a ver! ¡No te alcanzo! ¡Pero te voy a ganar en el Wall Reyes! ¡Y ese looping! ¡No! ¡Reparece! ¡Reparece! ¡Aquí te gano! ¡El que lo veo! ¡El que lo veo! ¡Ya vas a ver! ¡Ya! ¡Con eso perdiste! ¿Qué? ¡No! ¡Tengo que ganarte! ¡Tengo que ganar! ¡Dale! ¡No! ¡Ese P20 va a seguir por arriba! ¡Esperate un momento! ¡Me llamaron a la puerta! ¡Ese no vale! ¡No te lo pasases! ¡Diga! ¡Vamos un momento! ¡Que ahorita me lo paso yo! ¡Que ahorita me lo paso yo! ¡No! ¡Venga ya! ¡No! ¡No! ¡Y encima me salgo del coche! ¡No! ¡Me suicida! ¡Me llamaron a la puerta! ¡No puedo estar! ¡No puedo estar en dos lugares al mismo tiempo! ¡No! 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 Me estas esperando, que tramposo que eres, te lo juro que eres la persona, oh y fallas, y me caigo No, venga, tambien, 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 tambien Me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, no, pero como se te ocurrió poner una ahi No veo nada, 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 no, 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 fuck, no Se puede ver muy bien, esto de aqui No, ya no tengo mas bombas, solo tengo, solo tengo C4 No, no, no me la creo, va a caer en NF No, ya que en NF, 20 segundos A ver, déjame ver, déjame por ahora, no A ver, a ver, a ver, no En NF, wey, ya me ganaste Ojalá no hayas escuchado los ruidos que hicieron por aca, voy a hacer el video asi porque estuvo interesante y pues Ya saben que si el video les guste, denle un me gusta, compartanlo con todos mis amigos, suscríbanse en el canal para que no se pierdan ninguno de los videos Y despidete Ricky Bueno, ya no Bueno, ya no Bueno, ya no